Es increíble lo que puedes hacer solo con leche y maíz. Para iniciar esta increíble receta, primero vamos a tomar varias mazorcas de maíz, la vamos a pelar, quitarle toda la cáscara y todos los pelos. Es muy importante que le quitemos absolutamente todo y que limpiemos bien, así como lo he hecho. Vamos a tomar un cuchillo y vamos a cortar todo. Quitamos todos los granos de maíz que tiene la mazorca. Vamos a repetir nuevamente todo con las demás mazorcas. Seguimos cortando y pelando para que podamos desprender todo, porque lo que vamos a hacer es grandioso. Y ahora, quiero saber de qué región o país me miras, para enviarte un saludito y darte las gracias por mirar mis recetas. Y el saludo de hoy es para Juana del Carmen, quien nos mira desde Venezuela. También para Fina Ruiz Moreno. Apreciamos mucho que nos vean. Un abrazo para ustedes. Gracias por siempre ver nuestras recetas. Que Dios les bendiga. Luego de realizado el paso de quitar los granos de maíz, tomamos todos los granos de maíz y los llevamos a la licuadora, le echamos una taza de leche y una taza de agua. Luego vamos a batir hasta que todo esté bien licuado. Cuando esté todo listo, vamos a poner en un colador y comenzar a colar toda nuestra mezcla. Sí, es importante que colemos todo, ya que quedará paja y no la vamos a utilizar en esta receta. Con todo bien exprimido pasamos al siguiente paso. Es un postre maravilloso que te va a gustar mucho y lo vas a poder compartir con toda la familia. Mientras más exprimido esté, mucho mejor. Voy a proceder también a licuarlo otra vez y a mezclarlo con un poco más de leche. La idea de licuarlo dos veces es que podamos extraer la mayor cantidad del maíz para que esta receta nos quede más sabrosa. Luego de haberlo colado y exprimido todo muy bien, le voy a echar media taza de azúcar. Puedes agregar más o menos azúcar, que sea a tu gusto. Le agrego también la leche evaporada. La leche evaporada es que pueda tener un sabor mucho más fuerte y sorprendente. También le agrego unas cuantas astillas de canela y si gustas una pizca de sal, lo voy a llevar a la estufa a fuego medio. En la estufa lo pondremos por algunos 10 a 15 minutos o hasta que cuaje, pero sin dejar de mover. Si deseas, le puedes echar ralladura de limón para que tenga un sabor exquisito. Este postre lo puede servir tanto para niños como para adultos. Les encantará mucho. Ya que está cuajado, voy a apagar la estufa y dejar reposar, para así servir y compartir con toda la familia. Este ha sido de los mejores postres que he preparado y me encantaría compartirlo contigo. Me gustaría que me des una puntuación del 1 al 10, para saber si te gustó o si la harás en casa. Solo miren lo exquisita que me quedó. Este es un postre sencillo y rápido, que cualquier persona puede realizar en casa. Y tú, ¿qué le agregarías de diferente a este sabroso majarete? Luego de haber servido nuestro postre, le agrego un poco de canela en polvo para que tenga un gustito delicioso. Lo puedes llevar a la nevera para servir frío, o lo puedes comer caliente recién servido, como gustes. Y además de canela, unas cuantas pasas. Las pasas le darán un toque muy especial. Este postre se puede consumir tanto frío como caliente. Sé que a tu familia y amigos les encantará. Soy Fina, de todo en casa. Hasta la próxima.